Espérate, espérate. ¿Cuándo tenemos la escuadra, José? Pon el brazo. Pon el brazo. Pon el brazo. Un poco más arriba. No, pero a la... No, pero a la... Pon los restos, Cristiano. No, 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 no. Pon los toques. Juanca, que vaya a la escuadra. Cristiano. Pon la escuadra, eh. Juanca, tiene que ir aquí, eh. ¿Dónde más restos? ¡Bueno! ¡Dicen! ¡Aquí no está la cara! ¡A ver, corre, corre! ¡La bomba, la bomba, la bomba!